hola que tal yo soy casimiro samudio y alan samudio de su majestad mi banda el mexicano y estamos aquí en claro música eso como están bienvenidos gracias bien de verlos por acá gracias cumpliendo los 50 años ya de acá de la agrupación 50 años 50 bolas tenía que 10 años cuando empezó que es pero 20 20 sácalen cuenta que se atentó no ahorita 70 este empecé profesionalmente a los 20 años 20 años y tú 19 y bueno el hijo desde chiquito empezaste la música pero yo creo que me hicieron con la música y de mi papá pero este yo con ellos tengo voy a cumplir siete años siete años sí 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 pero tenía que prepararse no para estar en el grupo si no no entraba o como ya estaba preparado no la preparación es cuando lo avientan los pollitos así al volar no sé que hace que la casa yo no hago otra cosa en la casa más que estar si no es la guitarra es el bajo es música es grabando teclado etcétera etcétera pero ahí ya casi mira porque le gustó la música desde chico porque eso esa respuesta no no existe porque si es un es una vocación por algo que no se sabe qué va a ser o cómo va a ser y de repente te encuentras y te das cuenta de que es la música no por ejemplo cuando yo estaba en la secundaria las aulas se me hacían muy chiquitas y pues tuve razón no porque hoy tenemos eventos de 10 mil 15 mil 20 minutos y si estaba chiquita la sala y luego tú al amor en tu casa como veías la música sí 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 fíjate que siempre vimos a mi papá en el en el ir y venir no de los de los conciertos y demás aunque fueron muy pocas veces que lo que lo acompañamos a los a los eventos porque antes mi papá se iba meses este de a trabajar entonces no había como una chance de de ir acompañarlo no sé sí sí pero bueno es de ahí sí poco a poco pues veamos de ahí nació el el gusto por la música oigan y act en este dos mil veintitrés para festejar estos cincuenta años que están haciendo conciertos y cómo lo está festejando bueno el el veintitrés o sea el veinte veintitrés ha sido un año icónico para nosotros y casi casi desde que empezamos estamos haciendo referencia que es el cincuenta aniversario de su majestad mi banda el mexicano de casimiro y no decimos cincuenta años nada más por decir sino quien lo diga que lo compruebe voy a permitirme tomar el teléfono para para enseñarles una foto por favor adelante adelante gracias una foto si una foto entonces a ver aquí está ira a ver 19 años yo ahí 19 años esa foto se la tomaron cuando empezó sí sí prácticamente fueron los los pininos ahí pero a ver ahí está una de mil novecientos setenta y cinco mil novecientos setenta y cinco esa foto wow tú tú ni nacías no yo creo que ni estaba pensado todavía no no nada yo no me había casado no sé a no sé me casé el setenta y seis a mí sí sí y esta banda cómo se llama mexicano a desde que sí claro por eso son cincuenta años no es nomás porque sí no es nomás porque a mí se me ocurrió una idea de decir el cincuenta aniversario no 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 y de verde como vienen ahorita más o menos les gusta mucho el verde que sí y que le puso mi banda el mexicano empezó realmente como grupo del mexicano no lo que a ver aquí tenemos unas unas fotos también y por ejemplo y actualmente quienes hacen los trajes nos diseñamos a ir mazatlán es una persona este se llama armando que le mandamos un saludo y él nos hace los diseños nos decimos el color y ya no sé oye qué quieres que lleven que quieres que pongan entonces decimos siempre siempre se los pues tú te acuerdas de los de los 90 se ha destacado justo por por no la lentecuela y demás por los brillos muy brillantes siempre no sí 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 a ver ahí está ese fue nuestra primera grabación en el año de mil novecientos setenta y siete en el setenta y siete ya teníamos cuatro años entonces no no por decir ya estoy cumpliendo cincuenta años ya o sea no demuestra que tiene cincuenta años comprobados ahí están comprobados entonces el 20 este de dos mil y tres están festejando con ese concierto cuál es el más reciente sencillo de banda mexicano acá lo acaba un cover que mi papá es súper fan de ellos papá de crídeos 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 revival sí bueno tengo que tengo que chocar el hocico que qué es la de has visto el has visto alguna vez la lluvia sí muy bonita canción pues prácticamente esa canción fue con la que yo aprendí a tocar la guitarra así fue en el setenta yo toco la guitarra desde mil novecientos setenta y ese tiempo era muy mucho rock no sí pues era era prácticamente nosotros éramos los amantes de ese tipo sí de ese tipo de música no y esta canción viene incluido en un nuevo álbum o nada más más estamos sacando puros ingles puros ingles ya cuando se junten los diez números ya lo recopilo en un disco y van a ser de este tipo de mezcladas en español bueno lo que pasa es que de acuérdate que bueno no sé si sepas yo grabé maril orgullosa que decía una parte rolling 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 entonces ahora dije pues voy a grabar esto y voy a poner el estribillo en inglés no eso y las otras van a ser más o menos igual sí 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 es un cover mundial vamos a buscar el estribillo para para ponerlo en inglés y canciones originales también van a ver también 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 de todo de todo bueno y en estos 50 años han pisado que cuántos países pues canadá eeuu méxico honduras nicaragua guatemala venezuela argentina francia y vamos a españa el próximo 15 de septiembre al 15 de septiembre van a estar en españa vamos aprovechando que el el cónsul de españa de méxico en españa es de mazatlán es de cindaló era él que fue gobernador próximo pasado entonces tenemos relación con él y parece que se va a dar el grito ya hacer la machaca dicen en cindaló el año pasado estuvimos ahí en parís en parís francia el grito con el grito del 15 de septiembre siempre con las botas puestas bien puestas entonces bueno conciertos de fin de semana y viene una gira larga por estos 50 años españa bueno sí y algunos otros países ahí que el a ver si alcanzamos a visitar porque el año pasado quedó pendiente inglaterra londres londres y antes de eso estábamos con ucrania que se ve grabar también con se ha grabado ramita de violetas con ellos en ucraniano muy bien se hizo ahí la el match pero después se vino a todos los problemas y ya no ya no se pudo no se pudo no se pudo hoy usted es muy internacional esto se hay que aprovechar para verlos cuando estén aquí en el país no así y el próximo sencillo cuál va a ser ya saben todavía no tenemos tenemos uno ahí a amanda baila con el alan así sí 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 está bien para esa canción la neta nos gusta un montón esta es la verdad que está muy bailable porque tú sabes que la mayoría de las canciones de mi banda mexicano son felices sí son muy felices es muy rara la canción que que hay que lo tengamos así de amanda baila colamia aquí nos está dando en primicia el primero de junio no ha salido y así que aquí tenemos aquí tenemos en las redes ya anunciándose pero junio sale es su primero de junio perfecto ya en los días oiga pues muchas gracias a mi banda del mexicano por estar aquí en claro música dígale a su público que está y todas las canciones que son de 50 años están aquí en claro música ahí las pueden encontrar toda la gente claro música ponga su majestad mi banda mexicana de casimiro todas las canciones a las van a ver eso muchas gracias 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 muchas gracias gracias